Hola, soy Janet Lozada Segura, candidata al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Y al igual que tú, tengo miedo de salir a la calle. Durante varios años fui catedrática universitaria. Trabajé en varios medios de comunicación nacionales e internacionales. Fui funcionaria pública, fui asesora de la EXECOM hasta mayo de 2017. Y hasta hace poco, asesora de la Comisión de Transparencia, Participación Ciudadana y Control Social de la Asamblea Nacional. Cargo que dejo para asumir esta candidatura. ¿Qué es el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social? Esta es una pregunta repetitiva y totalmente válida. En 2008 los ecuatorianos aprobamos la Constitución de Montecristi, que creó un quinto poder. Que te otorga a ti, como me otorga a mí, el derecho de participar de manera activa y protagónica en la toma de decisiones y gestión de lo público. Es decir, se nos otorgó a los ciudadanos el poder absoluto para la designación de autoridades y la obligación de hacerlo con total y absoluta meritocracia. Pero además, se nos otorgó el deber de prevenir y si es necesario combatir la corrupción, en una búsqueda irrestricta de transparencia en lo público. Una búsqueda de la verdad. Y estas no son palabras menores en el país en el que vivimos. La historia nos ha enseñado que para esta misión de vida se requiere de gente que esté hecha de una masa diferente. Gente como tú o como yo. Que no tomemos atajos para lograr intereses personales. Gente que cumpla con sus funciones. Gente decente. Asumo con total y absoluta responsabilidad la oportunidad de ser parte de un equipo que luche por terminar con este estado de derecho fallido en el que vivimos. De gente que luche por recuperar la patria. Gente con corazón. Soy Janet Lozada Segura, candidata a consejera del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Gracias por ver el video. Gracias. 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 En la pregunta 6 vamos a votar sí para derogar la ley de plusvalía, para proteger el patrimonio de los ecuatorianos, para recuperar el empleo y la economía del país. Gracias. 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 La ciudad que elegimos todos los días, porque aquí está nuestra esperanza, nuestra alegría, nuestros hijos, nuestra gente. Cuando estamos unidos, los quiteños tenemos la fuerza de la vida, nada nos puede parar. Quito renace en cada encuentro, en cada proyecto, en cada sonrisa. Es ahora, es codo a codo, empujando a todos para el mismo lado. Con la fuerza de los quiteños, Quito renace. Quito renace en cada uno. Quito renace en cada uno. Y ya está. Y ya está. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.